Dime alérgenos de obligada declaración. Sin gluten, huevo, a ver qué más, lactosa y ajo. Hubo una cliente general que me preguntó por el ajo. ¿Cuántas razas de vacuno conoces? La charol, el nombre siempre se me va. Charol, el nombre se me va. La tengo en la punta de la boca, pero se me va. Charol mismo sin arba, sí. Sí, ese es el abrazador. ¿Tipos de cafés que suelen pedir los clientes en un restaurante? Mayormente descafeinado, solo, cortado, cortito, muy cortito, americano, pero muy poco. Con leche y más nada, a veces con algún liconcito, pero mayormente descafeinado. Otro botaco descafeinado es en las cosas. Cortes de carne de ternera ideal para barbacoa. El medallón de caramelada, el magret, que es lo que mayormente tenemos, el churrasco, que está muy bien. Que muchas personas me dicen que el churrasco siempre con hueso. Y le dicen, no, abrazador lo tenemos sin hueso. Enumérame tipos de negocio de hostelería. Tenemos los restaurantes, los bares, los hoteles, algún puesto de estos ambulantes. Mayormente son los restaurantes más que con vecinas. Pues ya está, Alex.